del Estado, una represión del Estado al querer intimidarnos, porque nosotros como Sección 22 hemos sido y seguimos siendo la punta de lanza de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores. Quisieron aniquilarnos cuando se dio el decreto al militarizar al Estado, al Instituto y el siguiente paso era tomar nuestras instalaciones históricas de la Sección 22 aquí en Armenta y López. Sin embargo, la base ha sido sabia, como lo hemos dicho, en el momento justo saben los maestros y las maestras qué tenemos que hacer. Y hoy, después de una exigencia larga y ardua, han salido nuestros compañeros y siguen firmes y jamás se rindieron a pesar de que tenían privada su libertad, mas no su mente. Hoy están aquí presentes y se incorporan a la lucha, porque es una lucha de clases, lo hemos dicho, es una lucha de pobres contra ricos.